Prueba de cerveza 005. Hoy día vamos a probar la Demoledor IPA. Es de Almirante Brewing Company. Bueno, Almirante Brewing nomás, yo le he puesto el company. Es una IPA, una Indian Pale Ale. Y tiene 7% de alcohol y no dice cuánto IVU tiene. Vamos a probarla. Está fresquita. Tiene un color bien pálido, bien clarito. Vamos a dejarla ahí. Miren, color amarillo. Hasta acá huele el lúpulo. Color amarillo, bonito. Tiene un color cristalino. Se ve bien. Mientras baja un poquito la espuma, les puedo contar que la cerveza, como les dije, se llama Demoledor IPA. Y Demoledor es el disco, uno de los discos, de Masacre. Masacre es un grupo de heavy metal en el Perú, en los años 80. Y Masacre, lo voy a leer porque la verdad que no me lo sabía, dice, metal avanzado siempre ante cualquier rechazo existente. No me suena que vivan con arma blanca por esos tiempos. Pero bueno, es a raíz del álbum Demoledor que salió, que tiene los temas como Brutalidad y, si no, en el infierno. Buenos grupos, buenos nombres para el grupo de heavy metal. Siempre refrescando. Antes de probar, veamos. Qué rica cerveza. Realmente el lúpulo se siente, pero no lo tomas y ya lo estás sintiendo con el olfato. La cerveza suave, para hacer una IPA, no tiene el amargo que a veces de la IPA se queda acá en la garganta, digamos. Al contrario, es un sabor sencillo, diría. Pero sencillo y complejo a la vez. El complejo porque hacer una IPA que pase suavecito es bien difícil. Y lo han logrado. La verdad que, sí. Fresca. Rica. El Ibu debe ser bajo. No debe ser tan alto. Pero bueno, acá también dice, así al toque, que tiene... Lúpulos, Aida, Josiete, Mosaic y Citra. Será, en todo caso, la combinación parece buena. Rica cerveza. Sí, como para comprarla de nuevo, de todas maneras. Ya saben. De moledor IPA. De masacre. Además que el diseño del latte está... Preciso. Vamos. Rica cerveza. Está buena. Gracias.